...esencial en este programa, así que vamos a bailar jóvenes y abrimos con un tema para que todo el mundo hoy disfrute de la música y voy a dejar ese tema para el Gordo Luis, el compadre, el chino, con tema blanco, la Simo Mami y todos mis aijados, que se abra la rueda ¡Sabor! Vamos a abrir este segundo set, con un que llega desde Perú, la descarga de los ceros Vince Pedro Perea ¡Echale sabor! ¡Y se ve! ¡Sabor! De Gabriela, Colón de Salombo Llegan los chavazos pelados, ahí en la calle 5 ¡Qué cosa! Descarga para gozar ¡Oye, como dulce! ¡Descarga! ¡Chicos locos y strecoca! ¡Familia Cruz Arteaga! ¡En la cabrera de la luz! ¡Y suena la tumba! ¡Qué! ¡Charlie! ¡Super Gémenes! ¡Y suena la tumba! ¡La tumba de la luz! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Gana la tumbadora! ¡Sabroso! ¡El Beto! ¡Colonia Publensa de Teresa! ¡El Beto! ¡Mi compadre, no! ¡Allá! ¡El Pollo! ¡Y en chaga! ¡La chica! ¡El Pollo y la chica de los ceros de la nariz! ¡Pero! ¡Descarga! ¡Descarga! ¡Para! ¡La fleximanía! ¡Vis Pedro Perea! ¡Descarga! ¡Gero! ¡Ariana! ¡Pero! ¡Descarga! ¡Para! ¡El Borrego! ¡El Picho! ¡La banda de la brecha! ¡Bien levantados en la mano! ¡Toda la banda cachonda! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Dale con sabor! ¡Simpro Internacional! ¡Digo más! ¡Vix Pedro Perea! ¡Vix Pedro Perea! ¡El Blanco! ¡Rudos de la Pazora! ¡Por favor! ¡Adriana Jimena! ¡Listos Escándalos! ¡Hermanazo Nidera! ¡Yuson Degas! ¡Vix Pedro Perea! ¡Y se van a una nueva reforma! ¡Paramar y de Tacubita la Bella! ¡Organización LSM! ¡Aiza casi! ¡Descarga! ¡Te lo sé! ¡Cati Meguía! ¡Descarga! ¡Para gozar! ¡Se lo para el Ojos! ¡Descarga! El charro y Betito Al Betito ya lo llevan en terreno Para bailar ¿Dicen? Suena la viola ¿Qué? Suena la viola Suena la viola El Richard y Norris El Cudut y Alba El Secret El Calamoso y Mari Sabroso Zorro Tranquilo Chacho Dale a la viola El Pequeño Tila Para mi esposa Andrea Dicen Cabo Chesby Vigo El Coyote De Sizúcar de Matamoros, Puebla Dale a la viola Échale paso a la hermanota Toda la banda de la Colonia Caracoles El Manotas y todos los barrios Colonia Caracoles Sabroso Todos los chicos locos de Israhuaca Banditos duendes Todo el barrio temerario Ciudad sin Locas Descarga Yorda Samanta Y Marcos Colonia Progreso Nacional S.K. Litas Sonido Frankenstein Hasta que no Estar Y llegué Don Jorge ¿Qué? Don Jorge Y su rima Y llegado Don Jorge Llegó mi haigad Anita Manita en la cuerpa Anita Echale Ahí va Y mi haigado Hoy presente Los Liguis El Zorro Llegó mi balador el Chino Toda la banda de la Colonia Pensil Allá en la Unidad de Gania El More Para el Mora de Villas El Panque Allá en el Centro Toda la banda De la Baca El Crad Toda la banda Zorro Héctor Pérez Pisa Salón La Rumba Desde Te Pito Disco 20 Labrosos La Chimita Y el Juancho Dice El Roberto Fancy Rix Oscar Golga Oscar Guedes Y Marichu Ya llegó la Wendy Organización Colocos Mario Andrés David Caluma El Casco Allá en la Mañana Desde la Noche Víctor y César Yane Poetas de la Salsa Todos los diarmenes Hit Morros El Negro El Bala El Bala CB1 Más Cabo Sabroso Moisés San Juan Dicomán Y Carmen Vaya con Sabor El Socio El Socio De la Panamericana David El Agua Vaya con Sabor La Fuerza Charlie Sabroso Se llama La Decerra de los Eros Echale para que vayan La Fuerza Charlie Allá Sí Andy Para Andy Llegó mi niña Andy Sabor La Frecuencia de los Ritmos Viento Negro De los Eros Sabroso Felicitando a la China Millar En su cumpleaños A ni modo que diga que cumple 50 años De los Eros La China Millar Descarga Bailar Valesúa El Lobo Don Jorge Don Jorge Y su timba Y llega Don Jorge Don Jorge Y su timba Allá va Allá va Allá va Allá va Sabroso Toda la Unión 13 Pico Mar Ahí está bailando el canocho Échale canocho En su memoria De Edson Martínez Se nos adelantó Edson Martínez Mario La Presa Nelly Chica El Marihua Hasta San Juan Ya llegó mi hermano La Roberta Ana Y Saga De los Eros Ya se va el tema Ya se va la descarga Allá Ajá Mix Pedro Perea La Conga La descarga de los Eros Fondo Musical Para mi compadre El Chango CTV